Amaneció bajo las alas de la muerte Aquellos brazos de hombre que la aprietan fuerte Todavía le late el alma, el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, 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 angelito, vuela Que ya no me quedan muchas horas de vida desde tu partida Angelito, vuela, angelito, vuela Que tampoco te quedan muchas horas de vida desde tu partida